¿Sabés cómo hago para tener mi pelo tan sano y brillante? Lo cuido desde la raíz. Y la provitamina B5 es la manera natural de nutrirla. Por eso, el nuevo Pantene Wash & Go está enriquecido con más provitamina B5 que penetra y nutre profundamente la raíz de tu pelo, fortaleciéndolo hasta la punta. Para dejarlo más sano y brillante que nunca. Nuevo Pantene Wash & Go, enriquecido con más provitamina B5. Más sano y brillante desde la raíz. Gracias por ver el video.